Sé que soy fuerte para ti Porque diga el débil fuerte soy Porque pagaste tú por mí Dando tu vida en una cruz No te importó cuánto sufrieras Cuánto a ti te escarnecieran Y cuando débil yo me sienta Te acordaré que en tu presencia Mi alma fuerza sotendrá Y cuando débil yo me sienta Te acordaré que en tu presencia Mi alma fuerza sotendrá Yo subiré al monte, subiré hasta la cima ¿Cuál águila sus fuerzas siente ya desvanecer? Vendré a tu presencia Y tú me darás la fuerza Por tu benevolencia sé que volveré a nacer Yo subiré al monte, subiré hasta la cima ¿Cuál águila sus fuerzas siente ya desvanecer? Vendré a tu presencia Vendré a tu presencia Y tú me darás la fuerza Por tu benevolencia sé que volveré a nacer Los muchachos se fatigan Fijan y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Mas el que en ti espera Tendrá nuevas fuerzas Levantará las alas Como las águilas Correrán Y no se cansará Caminará No se fatigará Porque tal es aquel Que en ti ha puesto su esperanza Tú lo sostenerás Yo subiré al monte, subiré hasta la cima ¿Cuál águila sus fuerzas siente ya desvanecer? Vendré a tu presencia Vendré a tu presencia Y tú me darás la fuerza Por tu benevolencia sé que volveré a nacer Yo subiré al monte, subiré hasta la cima ¿Cuál águila sus fuerzas siente ya desvanecer? Vendré a tu presencia Y tú me darás la fuerza Por tu benevolencia sé que volveré a nacer 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 Vendré a nacer Volveré a nacer